Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video, un video muy especial, un video que sinceramente tengo muchas ganas de hacer, que es mi lista de deseos para FIFA 17, en el cual vamos a encontrar 5 deseos que realmente me encantaría que lleguen a FIFA 17 o que lleguen próximamente porque considero que van a poder aportar un extra muy importante, cada uno de ellos en forma individual, a este juego que tanto queremos. Pero este video no termina acá, porque en la descripción del video los voy a invitar a cada uno de ustedes a que me dejen sus 5 deseos, no 4, no 6, 5 deseos, se tienen que limitar a esa cantidad y los quiero estar leyendo y voy a estar comentando, como saben que generalmente suelo responder absolutamente todos los comentarios en el canal. Antes de comenzar, como siempre, los invito a romper ese botón de like, suscribirse al canal que es Gratarola. ¡Comencemos! Uno de mis deseos para FIFA 17 es la llegada del modo comunidad. Quienes me conocen saben que tengo ADN PES y en PES esto era algo que hoy no está, pero sí estaba en los PES viejos donde el menú comunidad para mí era la puta, la puta droga, donde uno podía generar torneos, ligas, copas, tanto online como offline. Lo más importante es que estos torneos uno lo podía realizar con amigos y además, para mí, el plus y lo más interesante y lo que personalmente me gusta más de este modo es poder entrar a las estadísticas y ver cómo es nuestro historial contra un amigo puntual, quién, cuántos partidos hemos jugado, quién ha ganado más, la diferencia de gol, goles a favor, goles en contra, ver goleadores, asistencias en torneos. Para mí eso sería fantástico porque nos permitiría poder cargar un poquito de folclore sudamericano entre amigos, poder cargar, eh, te llevo 10 partidos, el historial está a mi favor. Para mí, sinceramente, el modo comunidad sería algo que aportaría un folclore hermoso a un FIFA. El segundo deseo viene de la mano del modo espectador. El modo espectador, recordemos que viene amagando hace poco más de un año y sinceramente sería algo que me gustaría que llegue finalmente, un modo que nos permita poder explorar quiénes son nuestros amigos que están jugando, qué están jugando, poder tener la posibilidad de entrar y ver ese partido como un modo espectador. Porque posiblemente el amigo que esté jugando, ¿por qué no puede estar jugando la final de un torneo entre amigos? Entonces, uno que no ha llegado a esa final, generalmente los gano todos. Sinceramente creo que este modo y esa posibilidad de poder ver partidos ajenos sería algo muy lindo. También habría otra pestaña, como ven, explorar torneos online. ¿Por qué no ver los torneos de la semana? Tipo el San Patricio, tipo un torneo TOTS, tipo un TOTS Community. Entrar y ver las diferentes llaves, ¿por qué no ver una final entre dos usuarios que no conocemos? Ojalá llegue en FIFA 17 porque en FIFA 16 ha amagado que iba a llegar y finalmente no se dio. Tercer deseo es el modo editor de estadios. Sería hermoso. ¿Cómo? Poder, bajo limitaciones, ir armando diferentes estadios. Esta construcción de estadios podría estar limitado a un progreso. O sea, cada determinados partidos uno puede ir agregando una diferente cantidad de gradas. Cuanto pasás esa cantidad de partidos, podés ir agregando una segunda o tercera bandeja. Ir pudiendo mejorar un estadio a lo largo de un progreso, creo que sería algo muy lindo. Sinceramente entiendo que esto tiene un costo cero para EA porque no estamos hablando de licencias, no estamos hablando de nada muy sofisticado. Ellos tienen un creador de estadios. Estaría bueno poder nosotros utilizar las herramientas de ellos para generar nuestros propios estadios y poder agregar un extra más al juego. Llegamos al cuarto deseo. Este cuarto deseo vendría a ser también un cuarto pedido. Creo que esto merece una mejor urgente que son los mejores premios. Porque a lo largo del FIFA un sobre de 50.000 que nos dé un buen jugador que ponele valga unas 15.000, 20.000 monedas es muy importante. Pero hoy por hoy, al final del juego, ese jugador que hace unos meses valía 15.000, 20.000, 100.000 monedas quizás vale un 5% de lo que valía hace un tiempo atrás. Entonces entiendo que tenemos que tener una motivación extra en los sobres. Premios o recompensas. ¿Por qué no? Miren esas cartas históricas. No hablo de jugadores retirados. Hablo de jugadores en actividad. Me encantaría poder tener recompensas, por ejemplo, de un Pirlo en la Juventus, un Drogba en el Chelsea, un Gerard en Liverpool. Creo que las cartas históricas serían algo muy lindo. Personalmente me gustaría darle un cambio y que lleguen cartas históricas al juego. También, sin duda, la recompensa por ganar la primera edición debe ser mayor. Y por qué no, sobres de 100.000 monedas o sobres especiales o únicos para Food Draft creo que son 100% necesarios porque a lo largo del FIFA, como dije, se desvalorizan mucho los jugadores. Llegamos al último. Deseo, quiero compartir este modo. Es un modo, creo que FIFA necesita una inyección anímica de explosión. Volver a meter un modo como el Draft para que el Draft no sea el único modo que nos motive tanto en FIFA. Creo que un 5 vs 5 por elección de jugadores de modo aleatorio o demás sería hermoso. Poder jugar en ambientaciones callejeras, en clubes de barrio, en canchitas de fútbol 5 sería de verdad muy lindo poder tener un modo en el que mediante la elección de jugadores tengamos un progreso, tengamos premios. Premios para desbloquear cosas de catálogo. Premio en recompensa de monedas. No lo sé, pero me encantaría recibir un FIFA Street dentro del FIFA 17 para poder jugar y tener un modo nuevo, novedoso, que nos motive a seguir compartiendo cosas en el canal. Bien amigos, hemos llegado al final. Ya saben, como dije, voy a estar muy pendiente de sus 5 deseos en los comentarios y voy a estar ahí respondiendo. Sinceramente me da mucha intriga saber cuáles serían sus 5 deseos para FIFA 17 y ahí voy a estar respondiendo. También recuerden dejar su like que es Gratarola y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Si es la primera vez que llegaste a este canal te invito a dejar tu like, suscribirte y darte la bienvenida. Amigos, hemos terminado. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chau.